El gobierno de Chihuahua anunció que el Hospital General de Ciudad Juárez será reconvertido totalmente para la atención del COVID-19. Javier Corral, gobernador de la entidad, indicó que la reconversión del nosocomio se tenía prevista en dos etapas, la primera para crecer a 60 camas y la segunda hasta 90. La ocupación alcanzada fue a 120 camas. El mandatario apuntó que la reconversión es con la intención de evitar que se desborde la capacidad instalada. Anunció que se solicitó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, una autorización especial para aplicar a pacientes de COVID-19 el protocolo de plasma convalesciente y hacer transfusión de personas recuperadas. Dijo que se obtuvo a préstamo un aparato que permitirá procesar de 300 a 350 pruebas diarias de laboratorio para detectar casos de coronavirus con dos tipos de exámenes, los que detectan anticuerpos para comprobar la inmunidad y las que detectan el virus. ¡Gracias!